oración a san miguel arcángel para invocar su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amé san miguel arcángel protector de las almas y portador del poder supremo te pedimos que aleje de nosotros a todos los enemigos con sus envidias y malos pensamientos quita el sufrimiento que hemos soportado durante tanto tiempo y aleja todo lo que nos agobia y nos causa sufrir tu santo arcángel san miguel con tu espada justiciera cubierta con una llama de luz quita y destruye todo el mal que nos rodea o cae sobre nosotros sobre nuestras familias y amigos tú que siempre sales victorioso en las batallas contra el mal extiende tus alas sobre nuestra casa y danos completa protección y amparo quita por completo de ella y en nuestra familia toda obra y mala acción del plan de distorsión hechicería y las obras de los malvados oh san miguel arcángel creemos en tu poder y protección no permitas que el enemigo sus agentes en la tierra entren en nuestra vida en nuestro trabajo y en nuestro hogar protege nuestras vidas y bienes y que tu escudo sea nuestro escudo de todo mal y maldad te lo pedimos con humildad y profunda gracias por estar con nosotros durante este momento difícil oh dios te alabo te honro junto con tus ángeles y tus santos líbranos de las lenguas engañosas y de los enemigos protégenos y evita que llegue hasta nosotros quienes nos amenazan y abusan aparta de nosotros a los que quieren hacernos daño oh santo arcángel san miguel nuestro guardián y protector celestial sé nuestra mano derecha y nuestra protección para vencer al maligno y evitar sus trampas elimina nuestros enemigos aléjalos de nosotros para siempre te pedimos que llenes de amor los corazones de aquellos que desean hacer daño para que cambien su comportamiento y encuentren el camino de la paz y del bien padre santo te alabamos te bendecimos te glorificamos y te pedimos que envíes a la canja en san miguel para que se quede con nosotros y nos guíe por el buen camino amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por ver el video y Gracias por ver el video.